Leticia Calderón preocupa a todos sus seguidores por su estado de salud y el de su familia. Te contamos los detalles acá en Famosos al Día. Lamentablemente Leticia Calderón se ha sumado a la gran lista de famosos que han resultado contagiados por esta enfermedad que se originó en Wuhan, China. Esta enfermedad que mantiene al mundo entero en una crisis sanitaria y que sin duda alguna sigue causando estragos también en la economía del mundo entero. A través de su cuenta de Twitter, la actriz simplemente compartió a todos este anuncio de que se había contagiado y le pidió a todos sus seguidores que la incluyeran dentro de sus oraciones. Aunque no reveló mayor detalle, Leticia y su familia se han sumado entonces hoy por hoy a esa larga lista de famosos mexicanos que forman parte de la estadística de haberse contagiado de esta enfermedad. Automáticamente al no generar mayor información de cómo se encontraba, sus seguidores se han preocupado mucho por su salud y por la de su familia. La actriz solamente le pidió a sus seguidores que la incluyeran en sus rezos, al igual que a su familia que también se encuentra atravesando entonces por esta enfermedad. Muchas personas se han comenzado a hacer preguntas de dónde pudo contagiarse, cómo se encuentra actualmente y qué fue lo que sucedió. Sin embargo, Calderón no dio a conocer el lugar donde se contagió ni cómo se encuentra actualmente, ni nada por el estilo, lo que ha generado incluso aún más preocupación por parte de todos sus seguidores que se encuentran alertas al intentar saber cómo se encuentra actualmente. A través de su tuit ella dejó conocer la noticia, simplemente dejó muy preocupados a todos sus seguidores quienes, al igual que nosotros, realmente esperan que ella pronto pueda recuperarse y tanto ella como su familia se encuentren muy bien actualmente atravesando por esta situación pero sin más inconvenientes pese a haber resultado contagiados. Corazones, no inicié este año como me hubiese gustado. Pese a los cuidados, varios miembros de mi familia y yo, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad. De esta manera ella comenzaba a dar la información a través de sus redes sociales a todos sus seguidores y continuaba diciendo, por eso les pido que nos incluyan en sus oraciones. Gracias. Muchas personas quedaron a la expectativa de qué más podría estar sucediendo en la vida de Leti. Leticia Calderón es una actriz que siempre se ha mantenido muy activa a través de las redes sociales y allí siempre ha mostrado sus distintas facetas de mamá, de actriz, de simplemente ser una persona, de todo lo que hace día a día. Y también a través de sus distintos perfiles de redes sociales ha mostrado que se encuentra muy preocupada también por el avance que ha tenido la crisis sanitaria en México. Por esa razón sus fanáticos han decidido no abandonarla en lo absoluto, en este momento tan importante que requiere tanto apoyo y solidaridad. Y a través de las redes sociales le dejaron una gran cantidad de mensajes haciéndose sentir cargados de buenas intenciones, de muchas bendiciones para ella y para su familia para que obviamente se recuperen pronto y vuelva a interactuar con ellos mostrando un poco más de su vida como ella siempre le ha encantado compartir. Fue en septiembre del año 2020 cuando se lanzó la telenovela Imperio de Mentiras por el canal de las estrellas de Televisa. Esa telenovela donde pudimos disfrutar de la actuación de Calderón compartiendo pantalla con Angelique Boyer y también con Susana González, allí también estuvo compartiendo con Alejandra Robles Gil, entre otras personalidades. Incluso muchas personas querían ver mucho más del trabajo de Leti Calderón, pero sin embargo podría ser la última oportunidad en la que realiza una telenovela por un buen tiempo porque ella aseguraba que se iba a retirar del mundo del espectáculo, por lo menos por un momento para así dedicarse a compartir con su familia. Situación que se le ha complicado un poco con todo el tema de la crisis sanitaria. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que dejen sus comentarios y también envíenle sus buenas energías a Leti Calderón y a su familia para que pronto se recupere y esté de vuelta con nosotros a través de las redes sociales como suele siempre estar interactuando. Recuerden que esto es Famosos al Día y si nos ven a través de Facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal para que se mantengan siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.